¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la película del Doctor Strange 2, el multiverso de la locura. Así que les voy a dar mi opinión, espero que estén de acuerdo conmigo, a ver qué les parece. Así que ¡comenzamos! El Doctor Strange 2, bueno el multiverso de la locura, déjenme decirle que me gustó mucho, me gustó mucho esta película, mucho mejor que la del Hombre Araña 3. Está muy muy buena, no era mucho así como de lo que se esperaba, pero sí sorprendió con otras cosas que de verdad, que sí yo sí me quedé con la boca abierta. Así que aquí yo tengo 5 puntos, el por qué sí deben de ver la película del Doctor Strange, el multiverso de la locura. Punto número 1, pues bueno, todas las chaquetas mentales que se estaban haciendo los Millennium, nada sucedió. Sí hubo unas 2, 3 sorpresas que impactaron, pero a la vez, así como llegaron, se fueron. No era nada de las teorías que se estaban diciendo. Fue algo totalmente muy 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 bueno, que me sorprendió y bueno, si les hablo un poco con... Bueno, no les voy a hablar con spoiler, más que nada ya son cosas que ya sabíamos, habíamos visto en los trailers y de tantas publicaciones que se han estado haciendo en las redes sociales, o sea, ya no es secreto varias cosas que salieron. Entre ellos está, pues bueno, el Doctor X Javier y este Richard. Ah, alerta de spoiler, ¿cómo queda? Punto número 2, para poder apreciar más estas películas, salieron muchos guiños, pero esos guiños son de las películas de Sami Ramiro. O sea, si quieres apreciar muy 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 bien esta película, te recomiendo que veas las películas de Evil Dead, la 1 y la 2, la de Desde el Infierno, la de, por supuesto, la serie de Ash contra Evil Dead y Army Darkness, todas las películas de terror, pero del buen terror que ha hecho Sami Rami, vas a ver, ahí vas a encontrar muchos guiños en esta película. La mayoría son de sus películas, eso fue lo que más me sorprendió y por eso yo disfruté más la película, porque luego, luego reconocía de qué película era cada guiño, así que, si no la has visto, te recomiendo que veas, por lo menos, por lo menos ve la película, la de Desde el Infierno y la de Evil Dead 2, ah, y la de Army Darkness. Vean esas películas y ya después pueden ver la del Doctor Strange y me van a entender. Punto número 3, aquí en Multiverso, fíjense que yo lo vi con mucho mejor sentido que la del Hombre Áñala, la del Hombre Áñala ya se me hizo una jalada, el cómo se abrieron los multiversos. Aquí tiene mucho más sentido el cómo se abrieron y cómo salieron aquellos multiversos que descontrolaron todo el universo. Y si se dan cuenta, bueno, la fase cuando está viajando el Doctor Strange en todos los multiversos, que pasan por segundos, véanlos bien. Hay varias referencias del futuro cinematográfico de Marvel, yo me fijé bien, y hay una en especial que es muy, muy visible, no les voy a decir cuál mejor, ustedes véanla. Punto número 4, el terror que nos manejaron en esta película es muy, muy bueno, casi no hay tanto humor baboso como en las películas de Thor, en la de Ragnarok, y ahorita en la nueva que va a salir, la de Love Thunder, ni como la del Hombre Áraña, no hay tanto humor tan baboso como en esta. Sí tiene sus pequeños ratos humorísticos, pero sarcásticos al estilo del Doctor Strange. Está más enfocada a una película de terror, y sobre todo con grandes referencias a esas películas de terror. En una donde sale Wanda, parecía que estaba viendo yo a Carrie, muy bueno. Eso, eso, eso es lo que yo quiero ver de Marvel, ese humor cuando debe de haber humor. No tanto así, porque dicen una tontería y todo el mundo se empieza a reír. No, 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 no. Es un humor muy, muy bueno, pero más serio la película del Doctor Strange 2. No sé si sea la película del Doctor Strange 2 o una película de Wanda, porque como lo vea por los dos lados, los dos salen por igual. Tanto Wanda como el Doctor Strange tienen el mismo nivel de importancia en la película que ya muchos se referían que iba a salir Mephisto, que otra vez iba a salir Normamut, que otra vez iba a salir Agathar. No, 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 no. O sea, nada de eso sucedió. La única villana fue Wanda. Y qué poderosa es Wanda. Una vez más nos demuestra que Wanda, la Bruja Escarlata, es la más poderosa de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y por ende, el Doctor Strange como que no la controla, pero sí como que ya la conoce y la empieza a entender un poco más. Y punto número 5. Por medio de América fue mucho mejor el sentido que tenía en cómo abrir y distorsionar todo este multiverso, porque ya no controlaba su poder, ya hasta que el último, ya nada más, bueno, ahí sí se me hizo algo jaladón que en unas cuantas palabras ya pueda controlar su poder, pero bueno, ok, es Marvel. Marvel, pero sí le vi con un muy buen sentido y sí me gustó el personaje de esta América. Y vimos a los Illuminatis que, bueno, ya eso ya sabíamos que iban a salir, pero ¿de qué manera terminaron? Bueno, no sé, yo aquí tengo una teoría. No sé si fue como que la entrada de unos personajes al integrarse al universo cinematográfico de Marvel y a su vez su salida. O sea, que ya no lo vamos a ver en un futuro, no lo sé, espero estar equivocado. Pero sí es una película en donde terminan cruelmente. Pues bueno, taléanos, estos son mis cinco puntos. Son básicos, así, resumidos, sin darles tanta vuelta ni tanto rollo. Si no lo han visto, por eso no puse spoiler, nada más. Lo que ya sabíamos y lo que ya han estado publicando en las redes sociales antes de que saliera la película es lo que dije. Es una película que yo le doy ocho bucelitos porque como que sentí que hubieran sido las sorpresas que nos tenían guardadas. Pero bueno, en sí la disfruté mucho mejor que la de El Hombre Araña 3. Y sinceramente sé que ustedes muchos casi casi se venían ahí con El Hombre Araña, pero yo en esta tengo muchos, muchos huecos. Por eso no hice reseña de la película de Spider-Man porque se me iban a venir encima y o a lo mejor les iba a abrir los ojos y como estaban todos enajenados con esa película en ver tanta acción y en ver casi a los seis siniestros que no se fijaron en todos los huecos que tiene esa película. Es buena, me gustó, me entretuvo, pero me quedo con la del Doctor Strange 2. Así que han sido mis películas favoritas y yo creo que de esta segunda fase del universo cinematográfico de Marvel, la del Doctor Strange 2 para mí es la mejor. Pues bueno, talayanos, si les gustó. Ah, pero antes, si ven este hueco que está aquí, tengo preparada una sorpresa. Por eso hice algunas modificaciones otra vez aquí en el set. Ahora ya modifiqué esta parte de aquí abajo y aquí arriba que después se los voy a mostrar. Puse a todos mis Supermanes con Miss Wonder Woman, pero aquí va a ser algo especial que estoy trabajando y voy a hacer un video, muy, 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 muy buen video que ya lo van a ver. Así que talayanos, si les gustó este video, por favor regálenme muchos, 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 muchos likes y vayan a ver la del Doctor Strange. Está muy buena, se van a divertir. Bueno, no sé si se vayan a divertir, o sea, sí tiene mucho terror, porque sí me metió dos, tres sustos y sí es algo que no me esperaba, que sí está muy, muy buena. Así que váyanla a ver y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima, talayanos. ¡Vamos!